qué alegría qué alegría qué alegría no es tan solo ver este menú sino ver la presencia de este hombre aquí para mí eso es tan y tan y tan importante yo no pensaba empezar el vídeo esta mañana enseñando todo este manjar yo tenía como cuatro planes pero no hago nada más que llegar aquí y encontrarme con esto o sea él me llama ayer desde el hospital y me dice prieto voy a llegar un poco más tarde a las seis y media pero tú sabes que yo cocino rápido prieto es que de verdad tengo que salir de aquí tengo que que como que quitarme este estrés de encima y volver a lo mío a mi rutina diaria me hace falta yo quisiera ustedes si alguien me estuviera grabando a mí porque estoy hablando con ustedes y haciendo mil gestos mil cosas no hago nada más que entrar en esta cocina y encontrarme con esto o sea de verdad excel mi respeto no habiendo otro eres el mejor eso estamos o sea esto es otra cosa más de güey aquí así todo bien amén te quiero le diste gracias a día en el día de hoy tempranito alguien me un fan me me comenta lo siguiente que yo quisiera que tú me ayudes a poder contestarles él él me dice me pregunta prieto con sólo darle gracias a dios yo voy a ser salvo y entre saca la pregunta yo voy a voy a alejarme de aquí un poquito me va a quitar la gente va a quitar la mascarilla yo no he contestado a él todavía lo que pasa que me quiero separar un poco porque no tampoco la gente esté pensando que mientras uno habla frente a la comida este yo no le contestaba absolutamente nada a él todavía nosotros esto no es aquí un templo digo el templo obviamente la iglesia somos nosotros porque mientras estamos este todos aquí unidos es más de uno en el nombre de dios pues obviamente eso 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 forma la iglesia pero nosotros no estamos aquí ni para predicar ni para ni para llevar el mensaje que tú quieras escuchar nosotros simplemente queremos acordarte que siempre tienes que ser agradecido ok que hay un dios y tú siempre tienes que ser agradecido la salvación es muy individual la salvación es muy tuya personal ok pero yo me encargo de que tu día sea uno placentero yo me encargo de que tú sepas que siempre tienes que ser agradecido yo no te voy a garantizar tu salvación pero si te garantizo que mientras tú empieces tu día dándole gracias a dios estás convirtiendo y estás haciendo un paso bien adelante para poder conseguirla acercándote a él acercándote a él ok eso te toca a ti a mí recordarte a ti hacerlo la salvación es tuya personal es personal ok es muy tuya yo simplemente te doy un paso para que tú llegues a ella ok así que nada yo no es que los dejo con esto yo les voy a presentar el menú ahora pero espero que tu pregunta haya sido contestada este en cuanto a lo que a nosotros nos concierne gracias a todas aquellas personas que están pidiendo oración por la situación del ser continúe en eso ok este es bien importante ayudarnos a eso y siempre se oye como que mal esto pero lo importante es pedir por su salud emocional y que sea lo que dios quiera yo estaba leyendo un mensaje que tu escribiste de los amigos que los amigos son muy importantes hay personas que se creen que yo estoy enfermo no estoy enfermo y yo tengo a mi amado amigo que lo he protegido lo estoy cuidando que esté enfermo está en cama cuando Prieto escribió ese mensaje que los amigos tú no puedes dejar solo tú no lo puedes abandonar es cuando ellos más te necesitan él está encabado le dieron días solamente de vida pero yo me he encargado de que que pase lo que pase yo le he dicho al señor aquí tienes uno más para tu reino claro danos fuerza para lo que oye haciéndote el cuento largo corto simplemente o sea una persona llena de salud y de ahora para ahora pues cogió esta bacteria y pues lamentablemente pues está este encamado ok y después degenerativo y lamentablemente pues ahora mismo no tiene a nadie no tiene ningún tipo de familiar aquí obviamente el ser está haciendo ese trabajo está haciendo un trabajo que de verdad es digno de admirar que de verdad yo daría cualquier cosa pues yo tener un excel admirado si algún momento me pasará una cosa como es este para eso estamos los amigos así que me da mano vamos a nosotros lo importante es que él hizo profesión de fe así que mira yo dije señor está en tus manos el tiempo que él va a vivir está en tus manos siempre bien importante mira lo que le está diciendo señor está en tus manos o sea no es pedir cuando te digo dar gracias a dios si es bien importante dar gracias a dios cuando te digo tú de gracias y después pide pide pero siempre pon su voluntad por medio ok eso siempre métete lo en la cabeza cuando tú pides mira señor necesito esto si de tú si se hace si se hace tu voluntad si es lo que tú realmente quieres para mí con cero si no echalo a un lado claro ok te bendigo aquí tenemos costillita saca la bailar tenemos muchos muchos minutos en el día de hoy aquí tenemos también la batata la ayuda los guineos de fulgencio el ñame la bolsilla sin sangre bolsilla que en chula y que en vicia los pasteles la malanga y la roncaniza saca la bailar que más tenemos por aquí cuando yo llegué a las 6 y 28 y entro a esta cocina alejandro no alejandro de verdad le pregunté lo que llevaba exactamente se copia saca la bailar de verdad alejandro alejandro yo te felicito el arroz completamente hecho brutal los ingredientes le dije cuántos sazones cuánta sal esto 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 yo dije bueno señor esto como 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 ratatouille everyone can cook ok solo está en el deseo solo está en tu querer aprender y que la receta y que la receta sea la misma obviamente aquí es tía brother felicitaciones mira tus camisas están ahí también hay camisas para todo el mundo y la tuya también que pasa que no me ha puesto la cambia bien no bueno mi gente eso es lo que hay hoy le dimos una un testimonio una predicación este qué más le puedo decir lechonero los amigos tu bucket list www lechon2go.com no tan solo es darle gracias a dios le vas a dar gracias a dios a eso yo me dedico por ello simplemente lo que quiero hoy decirte a ti gracias gracias por siempre estar ahí conmigo gracias por apoyarme gracias por seguirnos gracias por todo así que yo lo voy a dejar aquí con jay lo que ya está aquí despidiéndose y lo de adiós y me hago bueno mi gente lo quiero vamos los ahorros bye